Bien rapidito mira, si quieres siéntate aquí, rápido te lo desboleo Bien bonitos La verdad tengo mucho tiempo y además como estás arreglado no creo que sepas de limpieza Mírate las uñas, mírate la cara, trae tierra en la cara No estoy sucia Mírate las uñas, trae tierra, o sea, vállate un poquito de higiene y limpieza ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Kim Muñoz, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a salir a bolear zapatos con dos outfits diferentes Y vamos a ver cómo me trata la gente ¡Acompáñenme! Oiga muchacho, le boleó los zapatos, lo que pasa es que no necesitaba de dinero No mija, no Se los voy a dejar bien bonitos para que vaya bien limpiecito a donde vaya a ir Ay mija, no entiendes que cuando las personas te dicen que no es uno No mija Nomás así, mira, en menos de cinco minutos yo te lo dejo limpiecito No mija, tengo el tiempo bien contado y la verdad me tengo que ir a comer Bien rapidito mira, si quieres siéntate aquí, rápido te lo desboleo Bu gram, por Believe practico Uy una puta puta que un trabapo de verdad Así bik se saliótteme Me dijo pobre ¿Qué le pasa? ¡Gracias! Nadie se ha querido dejar ¿Qué le bolló esos zapatos? Vamos a seguir intentando Disculpa muchacho, ¿una boleadita a los zapatos? ¿Uno? ¿Una boleadita a los zapatos? ¿Una qué? ¿Una boleadita a los zapatos? Es que ando necesitada de dinero Pues sí se ve que ando necesitada, puta Pero no, ahorita no Rapidito te los voy a dejar limpios, te lo juro Bien bonitos La verdad, no tengo mucho tiempo Y además, como estás arreglada no creo que sepas de limpieza Mírate las uñas, mírate la cara, trae tierra en la cara No estoy sucia Mírate las uñas, trae tierra, o sea, espáñate un poquito de higiene, limpieza Te lo encargo y si te veo arreglada, a lo mejor ahí sí te acepto el servicio ¿Va? Gracias Oh my God Ni estoy sucia No sé por qué me trato así, pero ok Vamos a esperar a ver quién se deja ahora sí con este outfit Muchacho, una chameadita de los zapatos Hola, hola, no, no, gracias No, ándale, mira, es que los traes bien sucios Los dejo bien bonitos yo Rale, ¿y cuánto cuesta? Barato para ti, 200 pesos ¿200? Para que te animes Ok, va Sí, ándale, siéntate Mira, aquí me pones el piecito Ok, muchísimas gracias Oye, ¿cómo va tu guía? Ahorita te los voy a dejar bien bonitos Bien, la verdad que bien a gusto ya ¿Sí? Sí Ay, mira, si traes un montón de polvo Sí, ya estaba bien sucio, ¿verdad? No se quita No, ahorita te los voy a dejar como nuevos, ¿eh? Oye, este... ¿Cómo te fue en tu comida? ¿Qué? ¿En mi comida? ¿Cómo sabes que me fui a comer? Pues no te acuerdas de mí, ¿o qué? No, tal que no ¿No te acuerdas de mí? Ah, tú eras la chica que te topé ahorita que fue Soy la única que anda boleando zapatos aquí No creo que no te acuerdes de mí, ¿eh? Órale, no, pues... Me trataste bien feo Ay, una disculpa, la verdad, no Es que... Tenía hambre y... Y la verdad que... Sí, uno se pone malas cuando tiene hambre, ¿verdad? Sí Sí, sí te entiendo Bueno, no es como para que trates mal a la gente, ¿verdad? Pues que uno trata como de ganarse la vida con algo y... Sí Y a veces como que nomás cuando te ven que estás bien vestido y... Sí, ¿verdad? Sí Pero no pasa nada, mira Ahorita te los voy a dejar bien bonitos Sí Pero nomás uno La verdad, ahorita ya no me dieron ganas de bolearte los zapatos ¿Cómo que nomás uno? Pues sí, es que tú fuiste bien grosero conmigo Y la verdad es que no tuviste que haber tenido ese trato conmigo Y pues... Sorry, con un zapato te vas a ir No, es que se pasó Se pasó, ahora sí que ya me vio bien Pues ahora sí se dejó Y hasta se sentó Y bien amable, ¿no? Vamos a buscar a alguien más para bolearle los zapatos Muchacho, ¿una boleadita los zapatos? Sí ¿Sí? Sí Mira, si quieres siéntate ¿Hace rato, verdad? Sí ¿A qué lado? Andaba boleando, sí Andaba viendo qué cliente me caía Ah, sí, entonces me andabas buscando casualmente Ah, me andabas buscando Sí ¿A poco? Sí Sí, la verdad que sí Oye, pero te ves diferente ¿Te bañaste o qué? ¿Qué te hiciste? Sí me bañé, fíjate Sí, ¿y así? Sí, pues es que... Ya hacía falta, ¿no? Me veía... Me veía mal Sí, bastante Sí, tenías hasta tierra y... Y las uñas todas mugrosas, ¿qué? ¿Cómo quieres darme un servicio así? ¿Me estás confundiendo? No es la misma de la calle de enfrente, ¿no? Pero no estaba así de mugrosa Sí, bastante Nada que ver ¿Y qué fea palabra no tienes que decir mugrosa? ¿Mugrosa? ¿Cómo lo llamarías tú, entonces? ¿Me verás mal? Pues tú traías bien mugrosos los zapatos Mira, un montón de tierra te ando quitando Oye, pero te voy a pagar por el servicio Tienes que atender bien, ¿no? Sí, mira, ahorita te los voy a dejar bien bonitos, ¿sí? Por favor, ahorita el encargo A ver, nomás déjale, quito toda esta tierra que trae Porque, ¡ay! ¿Quién sabe dónde te metiste? Pues fue una junta nada más ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo te fue en tu junta? Ah, me fue muy bien, muy bien Gracias, gracias por preguntar Sí Ah, qué bueno Sí, porque aunque la gente sea grosera, la verdad Pues yo no soy de tratarlos mal, ¿eh? Pero mira ¿Por qué? Yo no estoy diciendo la verdad ¿Estás diciendo la verdad? Sí, es que te cuesta atender así como estás ahorita Qué diferencia ¿Qué tiene de diferencia que atienda vestida bien o arreglada? No, no, no es un buen servicio No es un buen servicio ¿Por qué no? Si te estoy dando un buen servicio Y también te lo pude haber dado vestida de una manera diferente No, no dan ganas de pararse uno si está mal vestido No De que estar arreglado o bien presentable Ah, ¿en serio? Pues Mira, fíjate que... No sé, como que... Sí, doy un buen servicio Pero como te estás portando tan grosero A ver cómo te ves con un zapato nada más ¿Cómo que un zapato nada más? Pues sí, nada más un zapato limpio Porque ya no te voy a limpiar el otro ¿Por qué no? Pues las personas no te van a tratar bien Si tú no tratas bien a los demás No seas sacrada Ni modo, sorry Ridícula Tengo más personas a las que pueden tener Aquí esto vas a tener... Y ¿sabes qué? Ni me pagues ¿Por qué es? Ni me pagues Nada, ahí está gratis tu zapato limpio Ridícula No tienes chiquetes Oh, por Dios ¿Qué le pasa a este? Pues se va a ir con un zapato chavineado no más Para que se le quite Ay, no Chicos, pues hasta aquí el video de hoy La verdad se veía venir Se veía venir que me trataran mal Pero estoy poniendo a prueba Me gustó mucho grabarlo ¿Por qué? Porque me los volví a topar Y les di su merecido Los dejé ir con un zapato chavineado Así que disfruté mucho grabar este video Si a ustedes les gustan este tipo de videos Coméntenme aquí abajo Dejen su like Y espérense Dejen de hacer lo que están haciendo Para que vayan y me sigan en mis redes sociales Y estén al pendiente Para cuando vaya a salir el próximo video Los quiero mucho Gracias por verme Y nos vemos en un próximo video Bye Bye